Hoy van a bailar la cumbia en la costa Sabrosos Nada más bajen a la gente de ahí, les van a volver a tirar eso, por favor Vamos a empezar a bailar, el tema nos dice Cumbia en la costa Allá Sabrosos Chula en la costa Sabrosos 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 Chica Chamao Malditos Bailes Matos Chaces Rodenas y San Juanes Marihua Cinelli Bellas de la voz Hermanos de bala Vargas Plus Lexi Gampauer Lexi Chips Primoz Coiga Oye lo que dice Sabrosos Sabrosos Allá Como dice Se llama la cumbia en la costa Habrosos Allá Vamos a llegar a ese tema, ese tema para Pati, la hermosa Lendi, Chorlulita la bella, la conga de corazón, para Pati, siga Lendi, amos La comer, la comer, la comer, la comer, la comer Ajá Come a la costa Sabor Vaya los valores Mix Pedro Pérez La Cumbia 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 La Cumbia